Evelyn Díaz Tu chiquita Hoy mi corazón es culpable De lo que me pueda pasar Pues varias veces le dije Que no se vaya a enamorar Hoy mi cuerpo se está muriendo Y el culpable es mi corazón Que ahora se ha enamorado Y ha perdido la razón Maldita sea El día en que te conocí Yo no debía Enamorarme de ti Mal digo el día Que Dios te puso en mi camino Pues no tenía Que encontrarme contigo Tu chiquita Suena Melendez Maldita sea Maldita sea